Las bocinas han vuelto a sonar en una nueva caravana de camiones, esta vez por las calles del centro de Pamplona, en el noveno día de paro indefinido en el que el sector del transporte por carretera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno central estudia limitar la subida del precio de los carburantes. La medida trataría de impedir que el aumento del coste del gasóleo anulara la subvención de 500 millones prometida a los transportistas que la consideran insuficiente. Miseria, son migajas. Si el cálculo sale a unos 4 céntimos por litro. Cara a lo que han dado en otros países de la Comunidad Europea, pues sí que nos parece un poco insuficiente. Y otra imagen que vuelve a repetirse. Guardia Civil ha tenido que escoltar a varios camiones. En esta ocasión venían de Burgos con destino Navarra. El objetivo, asegurar que su mercancía llega a los centros logísticos, mercados centrales y otros puntos de reparto, esquivando a los piquetes. Pues precisamente sobre los transportistas se ha referido la presidenta del gobierno de Navarra, Chibi. Te plantea que el problema no solo son los carburantes, sino también las condiciones laborales. No es solo el precio del carburante. El tema también es una cuestión de que son muchos autónomos, que no tienen capacidad de negociación con las empresas a las que les prestan servicios, y que las condiciones laborales del sector, pues también son muy duras. Bueno, la presidenta Chivite, que también ha hablado de Ucrania. Luego la escuchamos. Estaremos, por cierto, en Cracovia, en Polonia, donde se encuentra nuestro compañero Javier Arbona. Cuéntanos, última hora desde allí. Sí, ¿qué tal, Blanca? Pues hasta aquí, hasta Karakovia, donde nos encontramos ahora mismo, siguen llegando ucranianos que tienen que escapar de su país por la guerra y se desplazan ya desde la frontera por esa falta de espacio. Llegan hasta aquí cuando la guerra en su país sigue cebándose con la población civil. Lo vemos en unos minutos. Y hoy también hemos estado en Cruz Roja Navarra, donde atienden al día una media de 80 desplazados de Ucrania. Sobre todo son mujeres y niños. Es el caso de Yulia. Acaba de llegar a Pamplona gracias al apoyo de voluntarios que ha encontrado en este duro camino que ya han recorrido más de 3 millones y medio de refugiados. Acabamos de llegar y no tenemos a nadie aquí. Nos encontramos prácticamente en situación de calle. Cuando han llegado, si tienen cubiertas sus necesidades básicas. Y esto que van a ver ahora es un simulacro de un accidente entre un camión con mercancía peligrosa y un autobús con pasajeros. Así se entrenan y coordinan los distintos cuerpos de seguridad y de emergencias de Navarra, Euskadi y Francia. Se trata de un ejercicio en el que se ha desarrollado en Dancharinea para estar listos ante un caso real. Y desarticulado, un grupo criminal que había estafado más de 2 millones de euros en 32 provincias, entre ellas en Navarra, han detenido a 7 hombres y otros 11 han sido investigados por 353 delitos. Hoy también les hablaremos de la primera fiesta de la floración del endrino en Sesma. Pachara Navarro ha rendido un emotivo homenaje también a los agricultores que apostaron por este cultivo, este fruto en los años 90. Y esta tarde se presenta la Vuelta a Navarra después de dos años de parón por la pandemia. Cúmona de grandes ciclistas, esta se disputará a finales del mes de mayo. Esta tarde también juega a Speedjumpers. El conjunto navarro quiere sacar un resultado positivo que le permita dormir en puestos de playoff. Los tudelanos reciben a Vurela, colista de la categoría y que no ha ganado ninguno de los 19 partidos disputados. No obstante, Pato no se resiste. Es un equipo que compite bien, que está hasta el final de los partidos y que al final no están teniendo la suerte que en algunos partidos merecían de haber sumado los tres puntos.